En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La lluvia que se negó a abandonar la ciudad de Morelia no impidió que habitantes y turistas disfrutaran la inauguración del 24º Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Mayor. La Plaza de Armas de Morelia lució abarrotada de gente que bailaba al ritmo de la sonora dinamita, mientras sobre la avenida Madero se presentaba el coro de Niñas de Morelia. La antigua calle real de Morelia, entre Guillermo Prieto y avenida Morelos, así como las plazas aledañas a la catedral, lucieron abarrotadas por familias enteras y paseantes nacionales y extranjeros. La seguridad del estado y municipio estuvo a pleno. El clímax de la celebración llegó cuando el coro peregrino acompañó con sus voces el espectáculo de pirotecnia que precedió al encendido de la catedral. Tras el emotivo momento, la gente continuó la verbena popular. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV.